Ey, I'm el 24, The Tarsy Session, ey, worth Diles que yo opine, para que vacilen, dicen, aplique menos hiles Ya me cansé de imposibles, me enseñaron retiles Así que no hay que me agilé, cada despiste fue combustible Corazón, increíble, ante todo el eclipse El desfile de quistes, lo transformé en elixir, no hay más grises Mi piñal, lo hace posible, el dolor redirigible Pude hacernos dioses como viles, he visto a miles, pero son clichés Tampos los biches, mejor sniffen, dime delicios de linces Y vuelos simples, no resisten, al embiste, no persisten No se exciten, no existen, no me timen Tu calidad, me deprime, tu habilidad, no me sirve Tus monedas, no invitaré tu crimen, paquito humilde No hagas que te puse, mi balanza les mide Mejor que optimices, y roganices Aprecio en Twitter, soy el declive, cuando te la quite Cállate como Chris, eres lo que no me viste en Blizzard Soy Winter, no Twitter, no glitter Better is Peter, pin show, los dos raíces Me conociste, sentiste, y tus estándares rompiste Miren al líder, libre a libre, lidiar con el beat Grite Maníaco cual anime, controlando tu psique Siento que te disloque, solticas varias veces Con este pique, ritmo que te asinigue Solo para mis juitres, McTalen echenique Ey, ey, el PR mis con tintes Te hago el amor con tilde No seas muy splinter Se detecta si fingen Ey, 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 el PR mis con tintes Te hago el amor con tilde No seas muy splinter Se detecta si fingen Ellos fingen, si, todos fingen Porque dicen que te queden, pero al final se contradicen Ellos fingen, si, todos fingen Porque dicen que te queden, pero al final se contradicen Si yo te sonrío, es porque tengo lluelos Si yo te sonrío, es porque tengo lluelos Si yo te sonrío, es porque tengo lluelos Madafaka, David Cloud Coge el ocaso en el beat Va viviendo en el mic 14 session 2 0 2 1 Escapo en madrugadas para secuestrar tu alma No escucho nada por el ruido de las balas Al final siempre te abandona lo que más amas Guarda tu drama para el día de mañana Samba que quiero amigos y en las malas estoy solo Escupo códigos y rompo el protocolo No hay mejor terapia para calmar este dolor Siento que muero si no tengo cerca su olor Beri Mari Me fumo un blonde para estar tanky Mi negra camuflando un 32 bajo las panties Como en exopolítica paliza iluminatis Tarde o temprano van a pagar porque nada es gratis Cada cuatro siglos la manifestación Desde Nebulon Creando en tu mente corrupción Y ya no volvió a ser el mismo desde aquella abducción En relación al universo y toda su proporción Días de claustro, elevo la conciencia Escribo un nuevo track para cagarte la paciencia Hip hop de Nueva York toda mi puta adolescencia Sonando en los audífonos Darcy de Redman entiendan Mi rap desenmascara tu apariencia No se atreven a decirme a la cara lo que en verdad piensan Primo puro hater hablando a mis espaldas Pero cuando estamos face to face solo las lactas El puerco de la cómica me dice firme el acta La mente sigue intacta, teoría nada práctica Juntando las monedas para esa gorrita náutica Necesitan knowledge para entender mi gramática Suprema matemática, vidas problemáticas Ya no soy el mismo desde que encontré la salida La cualidad de despertar, mentalizar un perfecto lugar Donde encuentres la paz y no vuelvas jamás Pero que esperas si en tu corazón hay puro odio Nada más, nada más, nada más Solo odio a los que aman y que felices están Dios mío por favor ayúdame, quiero olvidar S.J.L. Bro Mariscal representa Mi droga es auditiva, no se fuma ni se inyecta Reparto discos en tu esquina, el dealer de tu recta Con la piñal siempre despierta S.J.L. Bro Mariscal representa Mi droga es auditiva, no se fuma ni se inyecta Reparto discos en tu esquina, el dealer de tu recta Con la piñal siempre despierta Catarse y sella un madafaka Careta es pavimento Gia